DRAGON BALL SUPER DRAGON BALL HEROES DRAGON BALL SUPER DRAGON BALL SUPER DRAGON BALL SUPER Tras mucha expectativa, Super llegó a Cartoon Network el 5 de agosto, tras dos años de transmisión en Japón. Un tiempo bastante largo, y que esperábamos no se repitiera en la espera del torneo de poder en español latino. Mayo, Junio, o inclusive Julio eran los meses en los que se pensaba que Super finalmente nos traería la saga de la supervivencia del universo doblada a nuestro idioma, pues hasta esos momentos solo restaban dos box de capítulos de Super, los cuales dejarían las puertas abiertas para la culminación del doblaje de esta magnífica saga. Y como era de esperarse, finalmente ha ocurrido. Pues el último box de capítulos ha salido por fin, lo cual junto con las palabras de nuestro querido director y actor Lalo Garza, la serie estaría en 100 o inclusive más episodios ya grabados hasta estos momentos. Esto abriría la idea de que puede que Dragon Ball Super esté siendo estrenada por los meses de julio, si es que tenemos suerte, o inclusive en los meses de agosto y septiembre. Una espera algo larga, pero que dejaría paso libre para que el doblaje de la película de diciembre se pueda efectuar 3 o 2 meses antes de que esta sea estrenada. Sin duda alguna, algo que nos llena de emoción, pues el hecho de poder ver a nuevos personajes, nuevas voces en nuestra querida serie es algo que nos emociona, especialmente si nos referimos a las nuevas voces. Y es que en el transcurso de mi último video acerca del doblaje de Dragon Ball Super, cada vez se han confirmado más y más actores los cuales por medio de su cuenta de Twitter confirman su participación para esta franquicia, lo cual nos dejará con muchas expectativas, especialmente si nos referimos a los guerreros más importantes como Kale, Caulifla, Topo, y por supuesto, a lo que podría ser el personaje más importante del torneo después de Goku. Desde hace ya varios meses, gracias a la cuenta de queremos los proyectos de Dragon Ball en latino, se confirmó de manera oficial al primer personaje del torneo de poder en español. Basil, sería interpretado por el actor Oscar Rangel. Otras grandes voces se confirmaron tiempo después, tal es el caso de Leticia Amezcua, la cual por medio de Twitter confirmó su participación en la franquicia, y aunque no se ha revelado de manera oficial cuál sería su participación en el torneo de poder, muchos especularon sobre la posibilidad de que Leticia interpretara a Caulifla, pues su voz encajaría muy bien al personaje. Sin embargo, solo se queda en eso, en especulaciones, pues incluso podría interpretar a Kale, o inclusive a Ribriane. Pero no todo queda ahí, pues entre las actrices que se han unido al elenco, también se encuentran voces como la de la actriz Ana Lobo, conocida por ser la voz de Aomei Gurashi en Inuyasa, la voz de Mokuba Kaiba en Yu-Gi-Oh, y un sinfín de personajes con un trabajo espléndido que por supuesto, nos dejará muy bien en claro su calidad, ya sea el personaje que esta gran actriz, tenga en el anime de Super en el torneo de poder, otra de las voces que incluidas a las dos anteriores, podrían pelear por la voz de las tres mujeres más importantes del torneo, es la actriz Andrea Orozco. Una voz que con solo mencionar a uno de sus personajes pueden ubicar, pues ella es la voz más recurrente de Ariana Grande en prácticamente todas sus participaciones en pantalla. Además de ser la voz de Mitsuri en Naruto Shippuden. Una voz muy buena que puede quedar muy bien para Kale, especialmente por su modo Berserker, la cual apuesto que Andrea podría hacer un excelente trabajo como siempre lo ha hecho. Incluso, ya se confirmaron más voces de las cuales, podrían dar una gran interpretación también a Kale para Super, y entre ellas se encuentra Erika Ugalde, quien ha prestado su voz para darle vida a Desagrado en Intensamente, a S.G.O. y Gautomago en Grandes Héroes, y a Mantis en Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Además de la participación de Betsabe Jara en la serie animada en la saga del torneo de poder, que como con las actrices anteriores, no se sabe a ciencia cierta quién es el personaje que interpretarán, que recordemos no siempre son solo uno, pues pueden interpretar a dos o incluso tres personajes, ya sean algo primarios y secundarios con tal de ahorrar un poco de presupuesto. Además con la inclusión de Kerima Flores, y la posible participación de Isabel Martiñón en la serie, nos deja sin duda alguna una participación de grandes actrices, que esperemos Lalo Garza sepa aprovechar, y nos dejen un gran trabajo como siempre lo hacen. Pero si hablamos de voces que realmente nos deja con una gran duda para la llegada de la saga de la supervivencia universal en Cartoon Network, son sin pensarlo dos veces, las tropas del orgullo del universo 11. Dejando de lado por este momento a los otros siete integrantes que se verán en el torneo, pues los tres líderes y que dejan más hype por sus voces son Adispo, Topo y al todopoderoso Jiren. Pues en los últimos días se han revelado poco a poco sus actores de doblaje los cuales estoy seguro a muchos emocionará. Y es que hace unos cuantos días, el actor Carlos Hernández, voz muy conocida de Ben 10 en Supremacía Alienígena y voz de Shun Kasami en Bakugan, confirmaría de manera oficial su participación en Dragon Ball Super interpretando al guerrero del universo 11, pues tras un video mostraría una pequeña frase que se mostrará en el anime durante el combate entre el asesino del universo 6, Hit, y el guerrero Dispo de la velocidad de la luz. Otro de los seres más importantes del torneo, especialmente ya en la recta final de este, pues prácticamente con su poder de divinidad destructora modificó completamente el mundo del vacío. Topo, es un personaje quien por su voz la cual impone necesitaría a un actor de igual nivel, y gracias al video de Lalo Garza en su canal de Youtube, nos deja en claro que la participación del gran actor Blas García tendrá una importancia con un personaje divino. Claro, la palabra divino puede interpretarse de varía maneras, pero sin duda todos esperamos que sea de una manera divina, al nivel dios destructor como Topo. Un trabajo que representaría muy bien el gran talento del señor Blas García. Calro, puede que se trate de los personajes del universo 2, que toman el puesto de Ribriane y las otras con sus formas bellas y divinas. Solo esperemos no equivocarnos. Claramente, Dispo y Topo son personajes que dejarán un gran trabajo, si es que es como esperamos que sea, pues serían voces dignas de personajes, que le darán una gran batalla a personajes muy queridos por todos, e incluso humillarán a nuestros personajes favoritos. Pero sin duda alguna, la gran batalla que nos dará este personaje, y las grandes humillaciones que también nos mostrará en contra de muchos personajes del torneo, es claramente el que más esperamos ver, o en este caso, oír en español latino. Un personaje que dará una gran batalla, llegando hasta el final y llevando al límite a nuestros queridos Saiyajins, obligándolos a romper sus lintes. Pero creo que es mejor que ellos se los digan a ustedes. Un personaje que le escucharon hace poco en una película de esa, donde se piensa mucho que se caería. Alguien que dio la voz al villano máximo. Alguien que consiguió el guante de este con las seis horas. Así es, tal y como lo oyeron, Thanos finalmente llegó a Dragon Ball, solo que con un aspecto diferente. Jiren, el personaje más poderoso del torneo de poder, tendrá la voz del titán loco del universo cinematográfico de Marvel. Sin duda alguna, la voz del actor Juan Carlos Tinoco era la mejor opción que tenía la logarza para la selección de la voz de Jiren, pues tal y como lo mencionó, lo eligió en base a las sugerencias de los fans. Una muestra muy clara de que en lo que respecta el doblaje de Super, nos hacen caso, aunque muy poco, está más que claro que toman mucho en cuanto la opinión de los fans. Algo que se ve muy poco en este medio, pues los clientes, en este caso, Toei dan una orden sin importar lo que digan los fans. Pero tal parece que aprendieron del error de Dragon Ball Kai, pues ahora se encargan de escuchar a los fans, algo que claramente ayudará en gran medida a la franquicia por completo. E incluso, con la posibilidad de ayudar a reivindicarse entre comillas a diferentes actores de Dragon Ball Kai, tal como ha ocurrido con Ipsi Dukievich y su época como Tico Renkai, y ahora como el asesino Hit. Y por supuesto, también con el caso de Pepe e Ipsi como Samas en la saga de Black Goku. Una posibilidad de ayudarlos como puede ser el caso de Edson Matus, la voz de Goku en Kai. Una voz muy desaprovechada, que sería muy nostálgico volver a oír, solo que esta vez de una manera diferente. Sin duda alguna, cada vez que se nos revela una nueva inclusión de actores y actrices para la franquicia de Dragon Ball, Super nos deja cada vez con la boca abierta. Y ahora con la inclusión también del gran Alfonso Obregón, la clásica voz de Shwek. Enso Fortuny, la conocida voz de Drake en Drake y Josh. Sergio Gutiérrez Cotto, y a Sergio Morel como la voz oficial de Magic a Yo para la franquicia, además de la posible participación de Joaquín Cosío, y la reparticipación de Humberto Vélez, nos deja con un elenco sumamente extraordinario y lleno de talento. Algo que Dragon Ball se merece, especialmente si nos referimos a el torneo de poder. Sumamente sorprendente. Solo esperemos que este gran elenco no se vea afectado como lo fue con el principio de Super en Cartoon por la culpa del opening de la serie, que aunque no fue tan malo de manera subjetiva, esperemos que el opening y por supuesto los endings del torneo sea del nivel de lo que parece presenciaremos el mes de julio o agosto. Algo que no entiendo, pues si es que quieren nuevos talentos, pueden venir a Youtube y encontrar un sinfín de jóvenes cantantes, y a la vez grandes fans de Dragon Ball. Una excusa muy absurda si me lo preguntan, pues incluso si dejamos a nuestros queridos Adrián Barba y Ricardo Silva, podemos ver grandes covers de jóvenes con gran talento y que dejan su corazón en esas interpretaciones. Solo esperemos que esta vez no arruinen la serie solo por un minuto y medio justo antes de poder ver el gran trabajo de los actores de doblaje. Y por favor, creo que hablo por todos, despidan al director de mezcla de la primera parte de Super. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó puedes dejar tu like, así como comentar que es lo que piensas de estas grandes inclusiones a la franquicia de Dragon Ball para el torneo de poder. ¿Quiénes crees que interpretarán algunos actores? ¿Qué es lo que esperas del opening, y especialmente, qué es lo que esperas del doblaje de esta magnífica saga de la supervivencia universal? Suscríbete para que no te pierdas ningún video del canal, pues finalmente llegaron las vacaciones, y además la llegada del nuevo anime de Super Dragon Ball Heroes, además de la película y el futuro de Super sin duda alguna el canal estará más activo que nunca. Lo siento por perderme un poco de tiempo, pero ya estoy aquí, así que prepárense pues se puede venir algo sorprendente para el canal. Comparte para que más gente se entere de toda esta información. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!